Un elemento de la Guardia Nacional presuntamente disparó contra tres estudiantes de agronomía de la Universidad de Guanajuato. Los hechos sucedieron la tarde de ayer en la comunidad El Copal, donde esa casa de estudios tiene su sede de Ciencias de la Vida. Presuntamente los jóvenes no atendieron una señal de alto y los elementos federales lo siguieron y abrieron fuego en su contra. En la balacera uno de ellos murió y otra alumna resultó herida de gravedad. La Universidad de Guanajuato calificó lo ocurrido como un lamentable ataque y expresó su solidaridad a las familias afectadas, a quienes ofreció todos los recursos institucionales para atender la situación.